Je 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 he ze NAHAHAHAHAHAHAHA ¿Ketchup? ¿Mostaza? eh... no Hey, Kross! Quiero invitarte a compartir mi almuerzo contigo Oh... gracias, Blue Pero... Hoy no tengo ganas de comer tacos Ahora, si presionas ese botón, puedes hacer un súper combo ¡Wow! ¡Aprendes muy rápido, asombroso! Pará de coquetear contigo mismo y dame algunos G para la máquina expendedora. ¿Qué? ¡Ah! ¡No soy tu billetera! ¡Lárgate de aquí! Hey... ¿Qué haciendo, chico? Oh, hola, señor Cross. Estoy tomando leche de chocolate. Oh, ya veo. ¿De dónde la conseguiste? De esta máquina expendedora. Oh, no. Estoy tan triste ahora. ¿Por qué? Olvidé mi billetera y estoy muriendo de hambre. También estoy sediento. ¿Te importa si me compartes tu leche con chocolate conmigo? Está bien. Tome un salvo, señor Cross. ¡Gracias, chico! ¡Me salvaste la vida! ¡Mucho mejor! ¡Veamos, God! Hey, no llores. Soy un adulto. Necesito más energía. ¡Gracias! Debes estar agradecido. No sabes que está hecho de... ¿Sabes de dónde viene la leche? ¿Qué? ¿No quieres algo, Nightmare? Ok, una soda, entonces. ¿Qué? ¡Ew, olvídalo! Esto es desagradable. ¡Ayuda! Creo que me apuñalé trasero con una botella... ¡Espera! ¡Voy a saldarte! No, espera. Ahora esto es divertido. Una deuda con la sociedad más tarde. ¡Eso te mereces, idiota! ¡Si el director se queda de esto, podrías ser archivado! Pero... Pero... ¿Por qué nunca me dijiste... ...la verdad de la leche? Geno me dijo... ¿Las vacas hacen leche chara? Y también las cabras la hacen yomi yomi. Mantente lejos de mi hijo. Has sido advertido. ¿Y ahora? ¿Qué les pasa a tus hijos? ¿Eso es todo? Cross, si tanto le temes a las vacas, hay una alternativa muy buena. Síganme y dejen de llorar. Y en la cocina... Avena, azúcar morena, tu fruta favorita, en este caso, plátano, chocolate, herramientas, licuadora de verdad y colador de verdad. Y un vaso de verdad, pero en este caso será un dibujo. ¡Licuamos! Ponemos agua. El azúcar. Plátano. Chocolate. Para ustedes, ¿verdad? Y... Se licúa. Se sirve. Y listo. ¡Pruébenlo! ¡No. Ojo ojo ojo! ¡Pruébenlo! ¡Nffón, no'll queso! Ojo 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 ojo. ¡Que rico! Pequé Honox. mmmm lo siento, no puedo resistirme digo, es culpa de los fans fans como yo sus fans ¡Gracias!